Logramos al inicio en la sala de espera, en el acceso, en las sombras, en los espacios de comercio, de subvenir, que ya están rehabilitados, están en otra condición, los sanitarios también se rehabilitaron. Y todo el proceso de desarrollo de las grutas de los 1.300 metros de longitud están seguros. Entonces, yo quiero aprovechar para invitar a todos los chihuahuenses a que vengan a conocer las grutas de Nombrellas. Es un gran patrimonio que tenemos aquí en la misma ciudad, sin ninguna dificultad para llegar. Así es de que venir a las grutas a sentir esta humedad, este calor, como si estuviéramos en la playa. Es un ambiente muy distinto al que tenemos en la superficie aquí en Chihuahua. Y el túnel de salida, que es el que está a mi espalda, también lo pudieron apreciar, en donde había desprendimientos de las rocas de la parte superior. Y se hizo un trabajo de colocación de malla con anclaje, perforación, barrenación. Y se aplicó concreto el alzado. Esto con la intención de que ya no se generen derrumbes, que no haya desprendimientos de rocas y no haya algún accidente o algún problema con alguno de los visitantes. Pero sí reiterar, aprovechar el apoyo de todos los medios de comunicación para invitar a todos los chihuahuenses a que vengan a conocer las grutas de comunicación. Estoy seguro que hay muchos chihuahuenses que no las conocen. Y el día que vengan a recorrerlas con sus familias, con sus invitados especiales, que vengan de fuera a conocer Chihuahua, bueno, se van a enamorar. Tenemos una gran belleza aquí en Chihuahua y hay que aprovecharlas. Son las grutas de vendedor. Muy seguras entonces son ahora. Que están 100% seguras y sobre todo los guías que tenemos, bueno, pues la ingeniero o geólogo que hizo el recorrido ahorita, ella es profesionista, egresada aquí de la UACH, es la guía y ella nos da pues el acompañamiento de la certeza de que son 100% seguras. ¡Gracias!